Sal y tu infinito amor, los cielos están llenos de ti. Y en paz habla de tus promesas, no hay, no hay hombre que pueda describir tu cabeza o tu reino, Señor. ¿Por qué es tan grande tu honra, que no hay hombre que te vaya a vivir? Sal y tu infinito amor, los cielos están llenos de ti. Sal y tu infinito amor, los cielos están llenos de ti. Sal y tu infinito amor, los cielos están llenos de ti. Sal y tu infinito amor, los cielos están llenos de ti. Sal y tu infinito amor, los cielos están llenos de ti. Sal y tu infinito amor, los cielos están llenos de ti. Sal y tu infinito amor, los cielos están llenos de ti. Sal y tu infinito amor, los cielos están llenos de ti. Sal y tu infinito amor, los cielos están llenos de ti. Amén. Amén.